Hola a todos, bienvenidos a LeloGel, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Alan Midlane Hoy estamos aquí jugando en la línea favorita de los niños Y vamos a jugar un poquito a Ari, que es un personaje que me encanta Y bueno, a vosotros también os encanta siempre que la traigo al canal Hay muchísima actividad, hay muchos likes, así que si os gusta este campeón y queréis que lo traiga más seguido No dudéis en dejar un me gusta Y bueno, a los que queráis otro tipo de personajes podéis dejármelos en los comentarios Y os intentaré hacer lo que pueda para traerlos Estamos jugando con Ari en mid contra una Karma Aquí tenemos a Karma Supongo, bueno, Bardete y Lucian están en la botlane Nosotros tenemos a Gin y Lucian, ahí Gin y Janna Gin y Janna, gente E Irelia en la top lane contra un... Contra un Truandel Y en jungla tenemos a Sejuani contra Ekarim Ekarim que está muy muy fuerte actualmente Y que bueno, nos va a carrilear bastante Así que de momento De momento hay que farmear Y Karma es un personaje que no va a tener muchísimo daño Pero puede ser bastante puñetero en fase de líneas, así que Voy a intentar siempre esquivar las habilidades con el mantra Entonces le podemos ganar el tradeo fácil Voy a darme un puntito en la W No quiero utilizar el Charm De momento Con esta... Con esta Q nos vamos a curar Vale Es importante que no nos dé la Q Porque es la gran... La gran aportación de daño de Karma Y mientras no nos dé la Q Vamos a estar bien Así que... Bien A ver Un poquito en la E ahora sí A ver Tampoco es plan de que... Tampoco es plan de que nos haga esto ¿No? Haga esto del prender Nosotros el... Curar Ah, el curar El flash Madre mía Estoy aquí un poquito empanado Pero bueno Tardaré un ratito en... En despertarme A inicio si te pega con la W Vas a estar muy jodido Y no he respetado bien el rango No tengo que permitir que se me acerque 11 a 18 Le seguimos sacando farm Pero bueno Necesitamos la Q de área nivel 2 Ahí se va a curar No tengo mucho mana Así que... Tocará recuperarse con... Con el Doran No tiene... Ah vale Tenía 3 potis Por eso... Lleva con el ítem de support Y realmente el ítem de support En momentos tempranos Va bastante mejor Porque te permite tener una poti de más Te permite hacer más enfrentamientos Y arriesgar más en los trades Porque al tener una poción de más Primera sangre que se va para la top lane Señores Se desconecta este hombre Buen trabajo en bot Vale Pero esto vamos farmeando señores Vale Buen trabajo ahí eh Karim Nos estamos recuperando A ver si viene Eka Vale Vale se muere Y me lo caese ahí Como un puto pro No pasa nada Al menos Nos hemos llegado a kill Voy a pushar esto Y me voy a pirar Le sacamos minions Así que Está bien Vale Voy a pushar esto con una Q Y nos vamos a pirar 36 de farm A 23 Ahora vamos a tener Bastante más Fuerza Me voy a pirar la vara Innecesariamente grande Y un par de potis Ya que tengo El daño Para hacer eso Vamos a pirarnosla Irelia se ha ido a FK Bueno Supongo que ahora ha tenido Algún problema de conexión Así que bueno Esperemos que vuelva Y que La partida sea entretenida Vamos 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 Ahora tenemos Bastante más daño Que Karma Y seremos nivel 6 En breves Así que Vale Ahí estamos Tenemos Mirad el daño Que le hemos hecho ya Tenemos bastante Power spike Porque Karma Es ultimate Tiene el ultimate Desde el principio No quiero forzarme Está gastando potis Yo lo que tengo que Intentar hacer Es desgastarla Y cuando esté A mitad de vida O así Hacerle el all-in Y conseguir matarla No tiene mucho Mucho misterio Ari Ahí está Ahí está Vamos a tirarnos De poti Vamos a intentar Pushear esto Tendría que haberle pegado A los de atrás Primero Ahora está bien Porque ahora tenemos Muchísima ventaja Vamos a pushearle La línea Y nos vamos a vaquear Voy a pillarme El maná Ya Porque lo necesito Estoy quedando Sin maná Normalmente me pillo Doble Doran Voy a hacerlo En este caso También Porque la regeneración De maná Que te da Es muy muy buena Y va a ir Muy muy bien En este caso Así que Vamos a pillárnoslo Vamos allá Irelia Sigue sin aparecer Lo vamos a tener Jodido Por eso Pero bueno Se puede ganar Incluso Un Un enfrentamiento Con una FK Vale Vamos tocando Ahí Al karma Lo que os he dicho Es Veis Karma ya llega Un momento En el que no tiene Tanto daño A inicios Puede tener Los mismos daños Que nosotros Pero cuando va escalando La partida No No llega A tener el mismo daño Que nosotros Vamos para allá A ver A ver que hacemos Viene Karim Vale Había alguien por ahí No sé si ha gastado La ultimate Pero yo tengo ulti Ahora Y me la voy a Vale Matamos a esta Podemos matar A Trandel Espero que no venga Karma No tengo mana ¿Verdad? Ahí la voy a palmar Bueno no pasa nada Nos han matado Pero It's fine Ahí lo he jugado Muy mal Pensaba que tendría Más daño Para matar A Trandel No ha sido así Que lastima Señores Y me ha recuperado Un poquito de farm Pero bueno No pasa absolutamente Nada Estamos aquí For fun Y es lo que estamos Haciendo Vamos 3-1 No vamos mal Lo que pasa es que Nos hemos quedado Bastante atrás En el farmeo A ver El blue Me encantaría Poderlo coger Pero bueno Supongo que Karim Lo va a necesitar También Tenemos ultimate En 52 segundos Nos ha recuperado El nivel Pero bueno Ha sido a cambio De una kill Karma no ha pillado La kill Así que Está bien Vale Voy a hacer un roaming Cuando tenga el level O sea Cuando tenga ultimate Aunque El El blue También es muy jugoso El blue Que lleva karma Ahora mismo Y no tiene potis Y se va a quedar Es muy jugosito Voy a intentar Jugar agresivo Ahora Y quitárselo Buen trabajo Ahí Jean Mirad Mirad Ya está En la mierda Esta mujer La puedo jugar Tendrá Gasto el No Vale Ahí estamos Como Como Me gusta Yo baby Ahí apurando Al máximo Quería el blue Quería el blue Me gustaba el blue Vale Ahora que tengo el blue Venga Me voy a hacer un campamento Me voy a centrar en farmear Puesto que la botlane Va muy bien Y que De momento Todas las niñas Van Van guay Menos la top lane Que no está Y teniendo el blue Es una tontería Va a quedar Ahora mismo Ahí He jugado con los cooldown Sabía que me Recuperaría la Q Y digo Pues vamos allá Bueno la línea Se va a pushar Hacia allí Tenemos Cuatro niños pequeños Y un grande Ahí está Vamos a pillar esto Vamos a mejorar las botas Vamos a ir sin pociones Pero bueno No pasa absolutamente nada Nos sobran Nos sobra el amor Aquí A ver 28 segundos Para la ultimate Vamos muy bien Jin va muy bien También Vale ahora No tiene flash karma Y en 14 segundos En 14 segundos La puedo liar otra vez Le sacamos un level Porque ya no tenemos El blue A ver Que pasa por aquí Me has cliqueado 10.000 veces Tengo el prender Ahora Tengo el prender Por lo cual está muy bien A lo mejor esta mujer Si esta mujer viene Es que viene Es que viene ese Juani De map 101 Vale Tenemos ultimate A level 2 Intento darle Cuando debería Focusearme en los minions Voy a seguir pushando Esto ¿Qué le pasa a esta mujer? Voy a guardearme Por aquí Vale La matamos Y se adelanta un poquito Pensaba que estaba ese Juani Pero parece ser que no Nos muere ahí Jin Vale Hostias Eh Seguramente La palme Vale No la palmo Vale Le flasheo Le hacemos bastante daño Y ahora cuando tengamos morelo También Le vamos a hacer un poquito más Voy a hacerme Estos pequeñitos Y voy a vaquear Voy a vaquear Porque Es lo que tenemos que hacer Antes de que llegue Karma Tenemos para el morelo Ahí está Vamos para allá Señores Vamos Que es lo que tenemos que hacer Ahí es un personaje Que puede Yo creo que puede carrilar Un 4 contra 5 Vamos para allá Karma Ahora cada vez que vayamos Para allí No amigo Uy Empezamos mal Eh Mirad el daño En 10 segundos La podemos matar Creo que no tiene Flash Aún Así que Dependerá De nuestra habilidad Con Con el charm Se escapa Va a jugar muy defensivo Bueno No pasa nada Que nos pegue con esa Q Si se adelanta un poquito La voy a matar Eh Voy a morirme Pero bueno Me ha venido Bardo Así que NP Vale Vamos a pillarnos El eco De Duden De Duden Del Duden Es una partida En la cual El Trandel El amigo Trandel Va a estar en top Todo el rato Y va a estar ahí Haciendo lo suyo Puseando Eh El Karim No sé Es que claro Con la ultimate Puesta Trandel Es muy fuerte Pero ahora creo que La ha gastado No, no La acaba de Ahora es cuando La ha gastado No tiene prender Ay, no tiene Flash Deberíamos intentar Que la botlane Viniera a medio No vamos a perder Hombre Señores Vale Eh Le saco 3 levels Ahí Están muriéndose En bot Voy a ir Yo creo que Les podemos matar Supongo que Habrá gastado El ultimate Eh Eh Voy a esquivar Esto Matale tú Ahí está Amigo Que se lleve Kills Vale No voy a matar Pero La cosa está Complicada Vale Karim ahí Trandel Se está moviendo Es que claro Ha abierto un boquete En top Y ahora ha dicho Pues mira Me voy a Voy a ver Lo que pasa Por la grieta Deberíamos tirar Esta Torre Le queda muy poco De vida Vale Vale Voy a pirarme Porque Me van a venir Todos Y no es No es plan Vale Voy a vaciar Y vamos a ver Que hacemos Eh Vamos a pillar Esto No me da Para el Luden Que mala suerte Pues voy a pillar Esto La poción Eh Le saco Dos niveles A Trandel Y Trandel No lleva Resistencia Mágica Por lo cual En teoría Debería Hacerle Muchísimo Muchísimo Daño Karma 1-5 Se va a ir Al top A pushear Este hombre Trandel Vale Vale Eh Voy a ir Para el bot Hostia ¿Por dónde me estaba yendo? Eh What the fuck Vale 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 Juan Juan No El dragón El dragón No El dragón No El dragón No El dragón No El dragón Vale No te puedo ayudar Amigo Lo siento Casi me mata Tío Casi me mata Ahí Por culpa Del drag Vale Vamos aquí Me voy a pillar El bastón Del vacío Trandel Es que tampoco Va tan fuerte Lo podemos matar Fácil Pero claro Necesitaremos juntarnos Y tirar esto A lo mejor va a por el red Si va por el red Morirá No No va No va por el rojo Irá por la torre de medio Vale Vale Me gustaría pillar el blue Solo limpiamos La puedo one shotear A la A karma Ahí está Ahora ya somos Cuatro contra cuatro Lo que pasa es que yo he gastado Una ultimate Me gustaría pillar el blue Señores Vale Vamos Vamos por ahí A ayudarles Sacamos muchísimo nivel ¿Eh? ¿Dónde está Lucian? Se ha puesto aquí En un ángulo muerto Vale Se ha puesto aquí En un ángulo muerto Es que como nos pillen Como nos pillen Vamos a tener muy complicado Lo suyo es cazar a alguien Y luego luchar Cuatro contra cinco O sea Cuatro contra cuatro Porque somos Ahora mismo uno menos Ya karma La puedo borrar Ya que tengo el rojo Puedo pushar ahí el rojo El azul Puedo pushar sin ningún tipo de problema Oh Flasheo Vale Ahí estamos Nice Vale Hay que intentar tirar esto ¿Eh? Besito para ti Vale Godlike Deberíamos tirar esto Mientras he Karim Esto lo deberíamos poder tirar Vale Tranquilos Vale Vamos muy bien Tenemos mucho oro Igual me pillo el rabadon Y todo Tenemos líneas de medio Y de bot pusheadas Lo cual está muy bien Yo quiero mi azul Es importante El CDR con Ari Para tener el ultimate Lo más pronto posible Vale La tenemos cada 50 segundos Lo cual es muy Es un cooldown Muy 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 bajo Voy a vaquear Voy a comprarme El rabadon Rabadon Y vamos para allá Hay que intentar juntarse Porque nos van a tirar todo Si no Eh No Madre mía La han interrumpido Aquí En medio de esto Vamos a pushear esto Ahora que somos uno A este lo voy a en shoteo De Si le pego con un charm Está muertísimo De donde vas Vale No voy a A flashear Y meterme ahí Porque Me moriría Básicamente Tengo que flashear Hacia atrás Vale Buen trabajo ahí Tengo 5 segundos La ultimate 5 segundos Tengo La ultimate Puedo matar a alguien Vale In and out Madre mía El genio Pusheamos un poquito más A ver si podemos tirar inhibidor Vale Ahí está Señores No ganamos por los trolls Y los afks Ah Vamos a zonear un poquito Aquí a la A la amiga Sejuani Y de momento Hay mucho Farmer en bot Se nos muere El amigo Jin One shot Esto lo va a tirar Aunque está el dragón infernal Seguramente sería más Worth Fier el dragón infernal Vale Aunque hay Ahora hay mucho Mucho farm Aquí Mucho minion Y es una gran oleada Esta oleada Sería un crimen Dejarla perder Vale Me gustaría Pillarle esto Si no te Si no te es muy Si no te es muy Molestia Vamos allá Tengo bastón del vacío O debería tenerlo Si me vendo esto Vale Vamos a seguir Tenemos casi full build Nos falta un ítem Aún estoy pensando En lo que nos podemos hacer Que nos podremos hacer Señores Esa Esa es la duda Que me corroe Por dentro Tal vez Un Zonias Yo ahora mismo Me puedo Y shotear A estos tres Que están aquí Mira, mira De una Q Casi he matado a Karma O sea Voy extremadamente Fedeado Deberíamos rotar A top Debe estarse Juani Por aquí Eh Necesito que un poquito De ayuda Ahí está Está muerta Y seguramente Sea GG Porque este hombre Lo voy a matar yo Ahí estamos Vamos equipo Demacia un min Esto hay que tirarlo GG Se han rendido Madre mía Espero que os haya gustado El vídeo Volvemos fuertes En esta temporada Voy a intentar subir Un vídeo cada día Espero que os haya gustado Lo dicho Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao Chau Chau Chau